Hola amigos y amigas de la pesca, aquí estamos en medio de la selva, ahí vemos a un árbol gigante, tendrá más de 100 años amigos este árbol, es tremendo grueso. Bueno amigos, síganos en esta aventura, nos internamos a la selva, que es hermoso la naturaleza, como mostramos acá, ahí estamos viendo la extensa vegetación, ahí estamos mostrándoles. Como siempre conservando el medio ambiente amigos, siempre está la fauna, ahí estamos mostrando a este árbol, tendrá un gruesazo amigos, sus raizazas, ahí lo pueden observar. Tremendo árbol, en medio de la selva, seguimos yéndonos, más al fondo, y podemos observar a otros árboles. Que hermosa naturaleza, y estamos mostrándoles la extensa vegetación. Escuchan los cantos de las aves, y seguimos yéndonos en este recorrido, estamos llegando a una quebrada. Vamos a ver, vamos a ver qué encontramos en esta quebradita. Estamos viendo esta hermosura del lugar. Este es en la cuenca de Machangay. En la selva peruana. Aquí estamos observando amigos. Creo que hay monos. Unos monos, unos monos. Vamos a ver si le podemos capturar con la cámara acá. Que se me dieron por acá. Bueno amigos, aquí nos encontramos con un camungo. Está parado acá. Y lo tenemos al camungo. Ahí tenemos amigos, al camungo. Está lejos amigos. Bueno amigos, estamos en esta hermosa quebrada. Aquí hay bastante pescado. Bastante carachamas, chuyos, acaraguazos, fasacos. Ahí lo tenemos amigos. Ahí lo tenemos amigos. Ahí está hermosa quebrada. Estamos viendo. En esta parte está. Hay bastante movimiento amigos. Como pueden observar. Ahí están. Vamos a acercar la cámara para que vean cuánto de movimiento de pescado hay amigos. Ahí estamos viendo. Como voy en las carachamas. O pez diablos. Como se le conoce en otra parte del país. En otra parte se les conoce como pez diablo. Pero acá en esta parte de las hermosas se le conoce como la carachama. Es una delicia. Ahí lo tenemos amigos. Estamos observando. Que hay bastante movimiento de carachamas amigos. Vamos a seguir yendo más adelante para soltar la red. A ver si agarramos a un chuyo. Ahí estamos observando. En este parece un túnel. Hay bastante movimiento. Ahí tenemos. Un chuyo. De carachamas amigos. Con la flecha artesanal se sacó uno. Aquí estamos viendo algo más grande amigos. No sé qué será. Parece un animal. Hayas. Necesito que yendo. Hayas tan híjato. Hayas tan híjato. Algo está moviendo ahí amigos, ahí te ves, algo se mueve ahí adentro, parece que le es como un túnel amigos, podemos observar, ahí está, bueno amigos vamos a seguir yendo más adelante para ver dónde templamos la red para poder agarrar algunos peces como son los shuyos. Bueno amigos síganos en esta aventura hasta el final del video porque va a ser muy emocionante amigos. Bueno amigos ahí estamos viendo a un grupo de aves llamados shangshus. Ahí lo tenemos amigos. A las aves soleándose ahí. ¡Oh! ¡Fuera! Ahí lo vemos amigos. Una manada de llamados shangshus. A dos camungos que están en esta quebrada amigos. Vamos a apuntarle bien a la cámara. Aquí estamos viendo a los amigos de estos dos camungos. Aquí estamos viendo la extensa vegetación. Y lo tenemos amigos. La hermosa naturaleza. Vamos a acercarnos un poco más. Muchos amigos aquí nos está queriendo botar las abejas. Ahí está su nido, ve. Nos está cumbiendo. Ahí está su nido de la abeja. Y este palo de acá. Todo se encuentra en la selva amigos. Vamos a ver un poco más de cerca estas hermosas aves. Ahí está amigos la extensa vegetación de la selva. Escuchamos los cantos de las aves. Aquí tenemos a otra águila. Otra águila. Aquí tenemos al águila. color blanca y mo flexibilidad. Color blancuzko. Allí está a buscar mosallos. Como pueden observar, hermosas aves se encuentran en estas quebradas, amigos. Amigos, ahí observamos a otra águila, está parada en esta soga, y está echando su presa, amigos, ahí. Ahí tenemos al águila. Ahí está, amigos, la hermosa águila. Ahí está, parte de la selva, que fue, amigos, en la lluvia. Hay hermosas aves que se encuentran aquí. Está cazando su presa. Está cazando su presa. La tierra peruanita. Ahí tenemos dos aves. Al Martín Pescador y a un águila. Están los dos juntos. Está cazando su presa. Están los dos juntos. Están los dos juntos. Ya no, no, no. Ahí tenemos a un chato. Está cazando su presa. o tambien llamado Pacolocho ahi esta y lo tenemos amigos al Lucholocho ahi estamos observando las guasas ahi tenemos las guasitas unos monomitos pequeños ahi tenemos se van con nada amigos ahi estamos saltando amigos ahi estamos saltando amigos ahi 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 a los paucares o bocholochos como conocen en otra parte, ahí en ese palo están sus nidos, lo estamos observando, ahí está haciendo un nido, ahí están, los nidos de los paucares o bocholochos, ahí lo tenemos amigos, ahí están haciendo sus nidos algunos, construyendo sus casas, ahí lo tenemos a este hermos ave, lo estamos observando, un pecho rojo, ahí estamos observando a un martín pesador, está asechando su preja, y 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 aquí tenemos el paucasillo. Está despiojada, ahí entre árboles. Está como un rey, un palo ahí. Bueno amigos, ojalá que les sea de gustar este video. De estas hermosas aves. En su hábitat natural. Amigos, síganos en el canal. Pescando con Yaser. Danos un like si les ha gustado este video. Ayúdenos a compartir. Bendiciones para ustedes. Será hasta un próximo.